Hola, ¿qué tal amigos de las redes sociales? Les saluda Alberto José Salmerón Picado. Tengo la edad de 19 años, represento a la bella tierra del que sigo, Santo Tomás Chontales. Actualmente estudio la carrera de Ciencias Sociales. Tengo como pasatiempos el arte de la danza y el dibujo. Mi principal motivación fue superarme en las cualidades que poseo y en las cosas que me gusta hacer. Como por ejemplo, yo sabía que usando esta plataforma que nos están brindando, esta organización, podría adquirir más conocimiento en lo que son las culturas nicaragüenses y así poderlas llevar a la práctica por medio de la danza y el arte del dibujo. Bueno, en la vida uno sufre golpes fuertes, unos más que otros, pero pienso que las cosas que más han marcado en mi vida han sido la pérdida de un ser querido como él lo es, mis dos abuelas, tanto como materna y paterna. Pienso que es un golpe bastante fuerte para cualquier persona y es difícil de asimilar la nueva realidad y a la nueva vida que vas a estar viviendo sin tu ser querido. Bueno, uno de mis principales deseos sería ser una imagen para todas las nuevas generaciones. En este caso me estoy refiriendo a los niños que debido a su entorno social no tienen un buen ejemplo a seguir. No tienen esa necesidad de poder superarse en algún ámbito cultural en el que ellos a raíz de eso puedan sacarle provecho y podérselo enseñar a otras nuevas generaciones. Por ejemplo, hay niños que caminan en malas costumbres como lo es andar robando o a su corta edad ya andan involucrados en vicio. Que dejen esa vida atrás, que eso no les va a dar nada bueno. Y que se preocupen por ayudar a nuestra Nicaragua a rescatar las culturas que tenemos. En las redes sociales me pueden apoyar con un me gusta, un comentario y por supuesto compartiendo mis fotos. Pueden entrar a la plataforma social de nuestra organización que aparece en Facebook como Mr. Team Cultura Chontales 2020. Y recuerden, somos Barra Roja.